Muy buenas amigos de los videojuegos, bienvenidos al canal. Soy Quiet Snake The First y este es otro capítulo de The Last of Us para Playstation 4. The Last of Us para Playstation 4. Continuamos justo desde donde lo dejamos en el anterior capítulo y lo que os comentaba en el anterior capítulo es que... Es que... Madre mía. Vale, es que... Vale. Esos tíos van a ser complicados de deshacerse de ellos. Esperaba que no me viesen aquí y ya me han visto. Perfecto. Lo has hecho perfecto. Snake. Espérate, espérate. Bueno, de momento no saben dónde estoy. Vamos a ir armados por si acaso. ¿Qué vas a hacer? Estrangularte. Dios mío, este ya tiene pinta de zombie antes de... De convertirse. Pinto de puta. ¿Qué crees que vas a hacer? Vale, vamos por lo menos a sacarnos del punto de mira de esos tíos. Vamos a hacer la misma jugada a este. ¿Qué? ¿Qué? Me ha dado pero bien. La he liado ahí, parda. Vale. Ahí estamos. Es un buen sitio este para defenderse, pero... Quieto, quieto, quieto. Uno ahí, pero tiene que haber otro. Eso sí, no sé dónde. No me creo que solo quede este. Efectivamente. No queda solo ese. Vale. Bien, por ahí es el pasillo que veíamos al principio del vídeo. Upa. Upa. Vamos, corre, corre. Corre, Joel, corre. Novedades. Yo voy por aquí. Novedades. Que sois uno menos. Pero ¿qué pasa, tío? No paran de aparecer tíos. Vale. Ay, Dios mío. Preciero hacerlo así en modo silencioso porque... Como estos se pongan tontos... No va a ser difícil acabar con ellos a tiros. Perdón, no va a ser fácil acabar con ellos a tiros. Va a ser muy difícil. ¿Qué has encontrado? Ya busco por aquí. Y vosotros, mirad por ahí. ¿Dónde hostias esto? ¡Mierda! Separaos, coño. Perdón, leches. Pero, ¿qué coño? Vamos a ver, vamos a ver. Ahora mismo estoy bloqueado. No sé qué hacer. Vamos a retroceder. ¿Vienes? ¿Vienes? 1, 2. He perdido de vista a 1. Ah, vale. Está ahí. Está muy juntito, si eso es peligroso. Esta arma no es mi preferida, que digamos. ¡Uf! Sin cabeza. Vale. Ahora ya son menos. Creo que ya puedo... Ya puedo admitir que... Que puedo poder con ellos a tiros. Puede ser que tenga la capacidad de... Incluso... Permitirme este lujo. Aunque es mucho más lujo. Bien. Menos mal que él tiene muy mala puntería. Fuego, no. El fuego lo vamos a guardar para... Más adelante. Esta, por ejemplo. Vale. Ahora creo que ya está. Sí, ya está. Ya está. Estos tíos... Están. Bien, lo hemos hecho bastante bien. Lo hemos hecho bastante bien. Y ahora vamos a ver si hay por aquí algo que coger. Pero va a ser que no. A ver aquí dentro. Ah, no. Esto es la cocina. Donde ya estaba... Bueno, no es la cocina, perdón. Esto es un laboratorio. Estamos en el hospital. Bien, cogemos la flecha. Aquí hay otra. Y vamos a ver qué nos espera aquí. Eso me dará tiempo. Vale, perfecto. Por si acaso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Joel? Grabadora. Hola, Ana. Hace mucho tiempo que no hablamos. Yo... acabo de dar permiso para proceder con la cirugía. Dudo mucho que tuviéramos otra opción. Preguntarme ha sido una simple formalidad. Quiero que sepas que he guardado mi promesa todos estos años. A pesar de todas las responsabilidades que tenía. He cuidado de ella. Habría hecho cualquier cosa por ella y hay veces... Tenemos la posibilidad de salvarnos. Todos. Esto es lo que estábamos buscando. Lo que estabas buscando. Me han pedido que mate al contrabandista. No voy a matar a la única persona que hay aquí que podría entender el peso de esta decisión. Quizá... pueda perdonarme. Te echo de menos, Ana. Pronto estarás con tu hija. Bien, nuevamente la grabación. Espero que la hayáis escuchado bien porque salía del altavoz del manto. Que ya he incorporado el mando de la PS4. Y para poneros un poco en situación, si no habéis o si no estáis al tanto de la historia... Eli es inmune al virus que ha causado todo esto en la humanidad. Y el virus ha mutado en el cerebro de Ali. Tienen que abrirle la cabeza y extraer muestras para conseguir una vacuna. Es así como creen que pueden salvar a la humanidad. Pero Joel no está de acuerdo. Ahí están con la operación. Madre mía, espero que no llegamos tarde. Dios santo. ¿Pero qué dices? Bueno... Creo que lo que tengo que hacer es... Esto. ¡Gari, cierra la puta boca! Vamos, preciosa. Te tengo. Te tengo. Te voy a sacar de aquí, nena. Momentazo. Te tengo. Te tengo. Vamos. A ver, ¿por dónde? No, no, no. ¡Soltadla! ¡Soltadla! ¡No, no, no! Vale. Momentazo, pero lo he hecho mal. Bien. Intento un número dos. Claro, hay que correr. Qué tonto soy. Buah. Bueno, es un poco inverosímil que no me hayan visto ahí, la verdad. ¡Por el otro lado! Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Corre, corre, corre. Corre, yo he. Lo tengo a tiro. ¡He dicho que os apartéis! ¡Defente! Dios. Un ascensor que funciona. Vamos, vamos, vamos. No puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, ¿luego qué? ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos? Y eso si no la violan y la matan antes. Tú no eres quien para decidirlo. Es lo que querría ella. Y lo sabes. Mira. Todavía puedes hacer lo correcto. No le dolerá. ¿Qué mierda llevo puesta? No pasa nada. La anestesia todavía hace efecto. ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas. Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli. Gente inmune. De hecho, decenas. Y no ha servido para nada. Es más, han... han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. ¡Espera! Espera. Deja que me vaya. Por favor. Por favor. Vendrías en mi busca. Por favor. Nos toca andar. No. 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 Es por aquí, no muy lejos Vale Es bastante bonito, ¿verdad? Ya Es precioso Realmente es precioso Y menudo final Nos están brindando estos tíos Yo, como siempre Buscando un poquito más allá En sentido contrario Lo que no entiendo es por dónde pasó el coche Atravesaría todo este matorral Fíjate en la luz Wow, menudo bosque Nunca te lo he dicho Sara y yo hacíamos excursiones como esta Era buena Tenía que seguir su ritmo Creo que Pero que las dos sabríais Muy amigas Le había extraído bien Sé que le habías mal Ya Hey Aquí está Singularidad Los viajeros han recibido un golpe terrible Que los ha postrado de rodillas De momento El audaz plan de Daniela Y su aparentemente milagroso regreso La han convertido en un símbolo balvanizado En la última guardia El sacrificio del capitán Ryan Ha hecho de él Un mártir Una ilusión Que Daniela no piensa destruir Pero ¿Por cuánto tiempo podrá mantener en secreto Lo que sucedió realmente? Hay cierto paralelismo entre la historia De los cómics que Que él iba leyendo Y la historia Que él y Nuestro antihéroe Joel Están escribiendo Quizá eso ayuda a él Y a entender Lo que realmente pasó Eso tiene muy buena pinta Impresionante paisaje El agua Wow Wow Amigo Esto en una Play 3 Era increíble Con lo difícil que era desarrollar Para Playstation 3 Por lo que dicen Vamos Impresionante Impresionante valle Vamos Ven Te tengo Dame la mano Ahí estamos Vale Vale Venga Espera De vuelta a Boston Cuando me mordieron No estaba sola No estaba sola Estaba mi mejor amiga Y también la mordieron No sabíamos qué hacer Y Ella dijo Vamos a esperar Podríamos ser poéticas Y perder la cabeza Juntas Sigo esperando mi turno Eli Se llamaba Riley Y fue la primera En morir Y luego vino Tess Y luego Sam No es culpa tuya No No lo entiendes Mucho tiempo Me he llevado mal Lo de sobrevivir Y tú Sea lo que sea Siempre encuentras algo Por lo que vivir Vale Sé que no es lo que quieres oír Ahora mismo Júramelo Júrame que todo lo que me dijiste Sobre los luciérnagas Es cierto Lo juro Vale Impresionante Impresionante final Muy distinto a lo que Yo me esperaba Pero Genial O sea Sencillo Pero Genial Digno de una Película De De Tarantino Sin duda Porque Termina De una forma Realmente Inesperada O una de las No sé De las grandes mentiras Que he escuchado En una historia En una historia Tremenda Y Desde luego Que te deja un poco helado Realmente yo Hubo un momento En el que pensé Que Joel Iba a confesar Pero no No ha confesado Eli le cree Vamos a suponer que sí Que Eli le cree Porque Es una niña Y confía en Joel La decisión que ha tomado Joel Que ha tenido que tomar Joel Ha tenido que tomar Esa decisión Dos veces La primera Cuando estaba Encerrado Y le dieron a elegir A elegir Perdón Marcharse Marcharse por las buenas Y dejar que Que intentasen Buscar una cura Una vacuna Perdón Para 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 el virus Causante De todo El apocalipsis De todo El holocausto O Morir Intentar algo Y morir Y después En este capítulo Cuando se encuentra Con Vamos a hablar Ahora el nombre De la chica De color No me sale El nombre Da igual Hago el de elegir Hago el de elegir Que Que Eli Debía vivir Que Eli Tenía que vivir Y suponemos Que Claro Después Vemos la escena Siguiente Bueno Intercalada Donde Joel Va en el conche Pensando Seguramente Que puede decirle A Eli Que puede inventarse Para que Eli No le deteste Porque Eli Aunque no estaba Aunque yo no le veía Muy segura En los últimos capítulos Eli quería Hacer Desde luego Claro Lo que iba a decir antes Si nos ponemos Nosotros que lo vemos Desde un tercer lugar Yo por ejemplo En mi opinión Veo que Joel Ha sido muy egoísta Pero Si me pongo Porque ha sacrificado Un mal mayor Por el bien general De la humanidad Por el bien general De la humanidad Ha sacrificado Joel Ese Ese mal menor Entonces Para mí Y supongo que para mucha gente Joel es un Un egoísta En ese momento Pero Si nos ponemos En el lugar de Joel En el lugar de Joel Después Nos ponemos un poco A rebobinar A pensar Cuál ha sido La vida de Joel Desde Desde que empezó todo Desde que el mundo Se ha ido A Abajo Pues Podemos entender a Joel ¿No? Joel ha perdido a su hija Justo al principio De todo esto Y supongo que Ve en Eli No sé Una segunda oportunidad Para Para tener un motivo real Por el que vivir Que lo que decía ahora En el último En la última escena Y es comprensible Lo que ha hecho Realmente Para él En su vida Eli Es muy importante En su vida Un final Asombroso Un juego Realmente asombroso Quizás El mejor juego De Playstation 3 Aunque esta es la versión Remasterizada Para Playstation 4 Yo me imagino Este juego En Playstation 3 Y Realmente Pienso que es Probablemente El mejor juego De Playstation 3 Aunque para mí El mejor juego De Playstation 3 Y Que he probado Lo digo así de claro Que he probado Sigue siendo Grand Theft Auto 5 GTA 5 Porque me parece Asombroso Realmente lo que han conseguido Los de Rockstar Con ese juego Ha sido asombroso Pero Nautido Con este The Last of Us Y Uncharted 2 Porque el 3 Ha quedado un poquitín Por debajo del 2 Pero Uncharted 2 Sin duda Es también otro juegazo Se han estado Muy cerca O están muy cerca De ser Candidatos A mejor juego De Playstation 3 Es muy difícil Elegir Un mejor juego De una consola Porque hay Tropecientos Sin duda Este juego De Last of Us La versión de Playstation 3 Estará En todos Los rankings Del top 10 De Playstation 3 En todos Una banda sonora Sublime Realmente Sublime Un apartado gráfico Bueno Excelente Que no te lo crees No te crees Que esos paisajes Sean posibles En una P3 Prácticamente No te lo crees Pero efectivamente Ahí estaba Y una historia Con unos personajes Perfectamente definidos Una historia increíble Y un final Sencillamente genial O sea Un final Totalmente Para mí Inesperado Y genial The Last of Us Esto ha sido Espero que os haya gustado Espero que Que lo hayáis disfrutado El juego se reinicia Pantalla de inicio No sé si ese cuchillo De la ventana Estaba ahí antes Creo que no Anunciar que Subiré Puso cualquier botón Subiré Left Behind Lo que sería El DLC Que salió para Playstation 3 Después del juego Unos meses después Del juego Y que en la versión Remasterizada Para la Playstation 4 Ya viene Incluida Lo subiré Próximamente al canal Bueno Próximamente Después de esta Seguida Prácticamente Será una serie distinta Pero será Seguida Y nada Nos vemos ahí Ya sabéis Dale a like Si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal Para seguir al tanto De los vídeos Que os he colocado Compartid con vuestros amigos Si creéis que les puede gustar Este tipo de vídeos Estas grandes historias Que comparto con vosotros Y comentad Abajo en la caja De comentarios Todo Lo que queráis Por favor Yo me despido Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Chao